En Estados Unidos el gobierno envió dos mensajes, uno de agradecimiento a las autoridades mexicanas, pero otro de advertencia. El fiscal general Merrick Garland señaló en un comunicado que harán todo lo que esté a su alcance para identificar y encontrar a las personas responsables de este ataque contra sus ciudadanos. Los carteles son responsables de los muertos de los americanos. Y estamos condenando lo que sea muy difícil. La DEA y la FBI están haciendo todo lo posible para desmantar y desistirme y ultimamente prosecuir los líderes de los carteles y las entidades de los demás. We thank our Mexican y U.S. law enforcement partners for their efforts to find these innocent victims, and the task forward is to ensure that justice...